¡Hey buenas a todos! Acaba Nero comentando y estamos en un nuevo episodio del Battle Royale Countries El Google Maps Battle Royale, el Geo Geyser Battle Royale Y ahora voy a explicar para los que nunca hayan visto un video de esto, de que se trata Básicamente te tiran en un lugar random del mundo con el Google Maps y tenes que guinar en que parte del mundo estas Compito contra otras 9 personas y el ultimo a guinar en que parte del mundo esta, se queda eliminado Bueno, en la primera ronda clasificamos todos igual, pero a partir de la próxima ronda el ultimo a guinar se queda eliminado Yo acá diría que estoy en Estados Unidos, creo que vi una bandera por ahí, no estoy seguro Pero bueno, el barrio parece bastante Estados Unidos y por acá hay una bandera Yo me voy a jugar directamente en Estados Unidos, a ver si le pego Pero vi una bandera por ahí, no sé, en una de estas casi hay una bandera A lo lejos, pero bueno, capaz si se retrocede en el video lo van a ver Bueno, la otra manera de perder además de ser el ultimo en responder es que arriesgues 3 países Y no sea ninguno de esos 3 países el que es, por ejemplo acá tengo las 3 vidas Y la, bueno esto es Japón, por las letras, que son japonesas Y la cuarta manera de perder, no digo, la tercera manera de perder es por el tiempo Si estos se quedan 0-0, perdiste Así que bueno, los dos primeros países fueron demasiado fáciles El primero, bueno, está la bandera de Estados Unidos que están ahí nomás Y el segundo tiene las letras japonesas que bueno, están en otro país Así que, nada, esto parece un país de Latinoamérica por el palo este de madera Y el flow bastante latinoamericano, así de verdad No parecería Argentina, no parecería Uruguay Entrada no estacionada, yo me tiraría por Ciudad de México Acá va a haber un taxi rosa ahí México tiene los taxis rosas y más en Ciudad de México En Ciudad de México tiene los taxis rosas Acá podemos ver los taxis rosas de Ciudad de México Y bueno, los primeros 3 países la verdad, bastante fáciles Mirá acá, CDMX Justo mirá, hasta lo hice y todo Es del taxi Rarísimo, está bubeadísimo, pero bueno Eh, nada, estos dos todavía que están, no sé Que no saben dónde, cómo son los taxis en Ciudad de México No le dan ni al país Tiró India el chabón a riesgo, cualquiera No sé ni cómo le pegó, pero bueno A ver, la siguiente mapa El siguiente mapa, uh, está todo blureado Está todo blureado Mucha censura El piso cómo está Esto me suena a India Por el piso No llego a ver, la foto es muy vieja Yo me arriesgaría a India de primeras La aposta Eh, voy a ver que se arriesgan los demás Pero yo estaría por India votando Voy a arriesgarme a India más rápido Que otra persona se arriesgue y ya vive Y voy a decir por qué India Porque en India tiene este círculo O sea, la razón por qué arriesgaría a India Es por este círculo Que aparece en India Como que está blureado el piso Del Google Maps, viste, en India Entonces como que le pegué por eso Y bueno, también el... No hacemos el contexto Parece un país como medio pobre Entonces, bueno, nada Le mandé a India por eso Ok, esto es en el medio del lodo Yo esto Eh, la tierra es roja Parece ser un país de África Parece la tierra de Brasil De Misiones Argentina Pero parece un país de África Y es Lesoto, amigos Eh, puede ser que no le esté pegando Puede ser Pero me lo voy a jugar ¿Y en Lesoto? ¿Por qué arriesgo a Lesoto? Porque Lesoto es así Toda la calle en Lesoto No hay calles en Lesoto, boludo Eh, y por eso me arriesgué Ok Eh, pero bueno Le arriesgué como pueden ver Pero está por esta latitud Puede ser Sudáfrica Puede ser Esguatini Puede ser Zimbabue Vamos a esperar a que lo demás se arriesguen Que lo demás descarten Así nos perdemos vidas Esperemos, esperemos un poco Esperemos un poco ¿El sol dónde está? Para saber El sol estimo que está por ahí Es medio raro La posición del sol En el piso no hay nada para ver A ver Países que ya arriesgaron Sudáfrica arriesgaron Lesoto Lesoto Arriesgo yo Esguatini Arriesgo este Botsuana Arriesgaron Zimbabue No lo arriesgaron Osgon Zimbabue Eh Lo acaban de arriesgar Zimbabue Ruanda No lo arriesgaron Ahora estoy entre Ruanda Uganda Y Kenia Y me la jugaría a Ruanda Me la jugaría a Ruanda Me la jugaría a Ruanda Le queda poco tiempo Ruanda tampoco Bueno me parece que acá Me tengo ya el famoso Comodín del 50-50 Que es un Comodín Que nos da dos países Tengo que ver en qué país estamos Y me tocó Mirá No estamos en África Estábamos nada más y nada menos Que en Sudamérica Bueno voy a decir Colombia Espero pegarle Bien Le pegué Boludo Esto fue demasiada suerte Si verdad Porque son países limítrofes Están al lado Puede hacer cualquier O sea Si verdad Así que nada Me la jugaría a Colombia Por jugarme la No sé No sé Me la jugué Pero fue suerte Fue justamente El 50-50 Kodas Ward Ok Esto es un país De África Parecería Deja de investir Un poco más Puede ser De el 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 sureste Asiático También ¿Qué idioma hablan? Filipinas Ahí dice Filipines No sé si leen Pero dice Filipines Así que vamos a ir Directamente a Filipina Pasamos a la siguiente ronda Y mirando Miren el blureo del piso Esto ya me da a India Vamos a cambiar un poco Igual pero el blureo del piso Ya te dice que estás en India Más o menos Esto es India Me la voy a jugar a India Lo demás ya arriesgaron Así que me la voy a jugar a India Por el blureo del piso Más que nada Y bueno el contexto del país También parece más o menos Vieron Parece un país medio pobre Entonces India da Bueno estamos en la semifinal Amigos Estamos en la semifinal Este y vos que me da A país nórdico Espero No confundirme Pero a primeras me da País nórdico Lástima En una ruta Es una paja Porque no hay carteles Y me al día está nublado No podés saber Ya bloquearon Ya saben dónde están Ay yo no sé dónde están Bueno Quieren bloquear Loqueo Noruega Para bloquear un país Ah no es Noruega No es Lituania Ay cómo adivinó Este hijo de puta Boludo Cómo adivinó Es bueno este chabón No sé ni cómo adivinó No sé qué vio No sé qué vio Que adivinó Pero hay uno ahí Que adivinó Encima no tengo el 50-50 ahora Así que estoy jodido Estoy jodido Me tira carita feliz La puta que te parió Boludo Cómo adivinaste Qué es lo que viste Forrazo de mierda Qué es lo que viste Que nosotros no estamos viendo Boludo No me tires GG Que te voy a romper la cabeza Boludo Esperame un segundo Esperame un segundo Que voy a adivinar Boludo Y este palo es De Lituania Tirado en Lituania Pero no en Lituania Déjame volver al principio Volver a donde comencé Voy Espera por acá arranqué Voy por el otro lado Capaz vio algo por este lado Pero arriesgó demasiado rápido El hijo de puta Ah Bueno voy a tener que arriesgar algo No País nórdico no es Por la señal de tránsito Que son amarillas En los países nórdicos Acá van a arriesgar Latvia Lituania Bueno voy a arriesgar Estonia No me suena a Estonia Pero bueno voy a arriesgar Estonia Pues está cerca De donde yo creo Y como última Yo creo que voy a arriesgar No sé Secha Porque siempre me sabe El Google Secha No sé Bueno que era Era Rusia No lo puedo creer No lo puedo creer No sé como lo saco A ver que localidad Rusia Ahí nomás Que era Era Rusia Ahí del oeste Esta se gana Esta se gana Esta se gana No me jodan Boludo Ya no vengo más Si ahora acá Si ahora acá Uy este país Me sale siempre Siempre me hace una SID Muy parecida a esta Y que países Siempre me hace una SID Parecida a esta Siempre Que puede ser Suiza no creo Suiza Estas calles están Pamentadas en Suiza O sea Para esas están de Suiza Por la montaña Eso pero Es verdad que Lesoto se la doy a este Porque no Porque no tiene calle Lesoto Porque no está nada Pamentado Porque las casas son así En Lesoto Son puebluchos En el medio de la nada Ahí se la doy Parece un país africano Para mí es un país africano Me gustaría saber Dónde está el sol El sol está Justo en el ecuador Hijo de perra En el centro es esto Y está Está en la línea Está en la línea Para mí es acá Kenia Uganda Ruanda Y también puede ser Del otro lado Esto puede ya ser De una de esas No sé Es un pueblucho peruano No sé Boludo Puedo bajar acá Bajo No sé Se fue a ver Las civilizaciones Boludo Un idioma Algo Ah Perú no es Uy Estoy perdido Estoy perdido Acá dice algo Uy No Estoy perdido Estoy perdido En el desierto Me tiran acá Y no sé dónde estoy Bueno Voy a tirar Voy a empezar a tirar Para mí Estoy tardando mucho A ver Uganda Ruanda Ninguno Ninguno Y bueno Ya fue ¿Cuál era? Bután Bután ¿Dónde queda Bután? ¿Por qué no me aparece? Ah Qué ganó Me del culo Bután Bueno Bután es lesoto Doble Voy a tener en cuenta Amigos Sean bienvenidos No sean bienvenidos A un nuevo Geo Voy a ser Cualquiera Segunda Dale Segunda Toma Acá se gana 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 Bueno Esto es claramente Un país Africano Yo tiraría Sudáfrica No sé por qué El principio Suena a Sudáfrica A ver Está todo Blureado el piso Pero no es India No es India Estoy seguro Ah La camioneta negra La camioneta negra Es en ¿Dónde llevan una camioneta negra? Ahora me acuerdo Si es Ruanda O Kenia Me voy a jugar Ruanda Creo que Ruanda Era la camioneta negra ¿No? Nadie tiró Ruanda Voy a tirar Ruanda Ruanda Les quiero el tip Es una camioneta negra Te llevo una camioneta negra En el Google Maps Entonces Me la jugué por Ruanda Por eso Estaba entre Si era Kenia o Ruanda Y ¿Qué es el riesgo de este país? Este país no está ni en el Google Maps Boludo Pero bueno Ahí la saqué por eso Por la camioneta negra de Ruanda La saqué por eso Nada Clave Clave el tip El pro tip ahí Para estar metido en el meta Camioneta negra Ya saben Ruanda Lindo barrio este Lindo barrio Lindo barrio Lindo barrio Capaz pavimentaría las calles Porque capaz Día de lluvia te mata Pero bueno Tampoco no sé si llueve mucho Ahí no tengo idea La verdad que nunca fui Así que Como desconozco la situación Tampoco me voy a poner a cabo De opinólogo Pero Bueno Te mando un saludo A todo lo de Ruanda Tremendas casonas Boludo Me gusta el barrio Me gusta el barrio Lo banco el barrio Me está casona Boludo Tremendo Bueno Un saludo a todos los Ruanda Pero se eliminaron un montón Mirá quedamos 4 nomás Va 5 4 clasifican ahora Déjame pensar dónde estoy Boludo Voy para acá atrás Vamos a fijarnos Ok Todavía no saco dónde estoy El sol está en El norte Es un país del sur Del inferio sur Eh Necesito saber si manejan al revés Si manejan al revés Es Sudáfrica Manejan al revés Sudáfrica Me la juego de primera a Sudáfrica Pa No es Sudáfrica Bien es Sudáfrica Y la razón es porque Bueno Según la posición del sol Me di cuenta que es un país Que están en el frío sur Y manejan al revés Y haciendo esos cálculos Dije bueno Sudáfrica Sudáfrica Me parecía africano O sea está Sudáfrica Sudáfrica Bien Otro país era Australia Pero no parecía Australia Bueno a ver qué onda acá Esto Qué info puedo sacar de acá Nada Me suena al país europeo Pero La verdad que no Ni un cartel Un cartel Te pido No sé Algo 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 Para decir Bueno loco Estoy en Ok En Europa Give way O que está en inglés Importante eso Wittana Road Queía Road Ya me suena muy yankee Muy yankee Muy A day road Viste Muy De Inglaterra En cierto punto Me voy a jugar a Inglaterra Está nubilado No Qué joder Nueva Zelanda Bien Nueva Zelanda Boludo Porque Hablaban más En inglés Y sabía que En Estados Unidos No era Boludo Y habían arriesgado Australia Entonces lo saqué Por ahí Boludo Lo saqué Por ahí Ok Hablan en Árabe ¿No? Árabe 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 Emiratos árabe Emiratos árabe No es Turquía Turquía Me la juega Turquía Me parece un Bastante desarrollado Me la puedo jugar Turquía Me la juega Turquía Y Tunisia Rápido No, no, no Me queda una vida Me queda una vida Me queda una vida Jordania 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 es la última Que puede llegar a ser Jordania Ah, no, Jordania No tiraron Emiratos árabe Pensé que era la bandera Emiratos árabe No, es Emiratos árabe Me confundí la bandera De Jordania Con el Emiratos árabe Boludo La puta madre Menos mal que le pegué Por favor Esta es la final La finalísima La tengo que ganar Por favor Por favor Por favor Ok, estoy en el medio del campo Estoy en el medio del campo Parece un país africano Un país Eh... Sí, africano Ahí hay un cartel Por favor Por favor Avanzá más rápido Avanzá más rápido Chiquito Dale No, ya le pegó No, uy Perú Tiro, no Este está más perdido Que chupete en el orto Menos mal, boludo Menos mal, menos mal Menos mal Necesito ir a un cartel A un cartel No, Perú Está en el otro hemisferio No, no sabe nada No sabe nada Esto es un país africano Esto no es Sudamérica O sea Puede llegar a ser Y me cierra el orto Pero dudo Dale un poco más rápido Querido La concha de tu hermana La puta que te parió No puedes ir tan lento Boludo Va a 50 frames por segundo La concha de tu hermana Dos FPS Quiero ir más lejos Quiero ir a la puta ciudad Ahí va Un cartel no hay Un cartel No hay nada Del metaverso Que pueda haber A ver El sol está Más o menos Es un país del norte Puede ser Europa También Puede ser muchas cosas A ver La ciudad por lo menos La concha lora Dice Acaban de tirar Spring ¿Qué onda? Spring Dice Para si le pegas En un segundo La próxima Te doy 5000 bits Bueno No sé La verdad Que no presta atención A la donación No sabía que era En un segundo Si me dejas La próxima partida Te lo hago Pero bueno No preste mucho Que es este idioma Está al revés El cartel Pisa ¿Qué dice? No lo sé Bueno Me la voy a jugar A Israel No sé No lo puedo creer No lo puedo creer Sí 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 Bien Yo sé ¿Por qué le pegué? Porque dije Bueno No sé si me van a dejar Espectear No me dejan Espectear Pero Si van para atrás Van a fijarse Que el cartel Era raro ¿Viste? Era como un idioma Que yo no llegaba a reconocer Y dije Ah En Israel habrán Hebreo Y el idioma es medio Star Wars Y dije Bueno Si esto Debe ser una Criptografía Que no entiendo Parece una criptografía Corte Star Wars Ah En Israel En un segundo Me quedaba un segundo Para adivinar Así que nada Loco No Es una historia Para la casa Me voy Me voy Me voy Todo lo que aprendí Lo voy a demostrar acá Uh Bueno también Ok Esto es Mongolia Mongolia Instapik Mongolia Instapik Y voy a explicar por qué Porque en Mongolia Tienen Tiene como una mochila El El auto Del Google Maps Y bueno Ahí ya lo sacaba Y además Mongolia Es así Mongolia Debe tener un pueblo En toda su En toda su superficie Es todo campo Es todo así Y me parece una cara Yo lo que le quiero proponer A los de Mongolia Es que cultiven Voló Porque es campo al pedo O sea Imagínense que acá En vez de tener pasto Tienen un no sé Lechuga Y la venden Ya está Voló Pueden catapultar la economía Al mil por ciento Así que bueno Nada Vamos a hablar A los mongoles Ojalá les vaya bien En su vida Y nada Presten atención Loco Presten atención Porque es pota Lo que les digo Bueno Vamos con la siguiente Ok Hay vacas Hay vacas Eh Vacas Puede ser un país De Sudamérica No sé En los países de Sudamérica Hay vacas Pero Ay pensé Era patente italiana Pero no sé Podría ser patente italiana Pero dudo que ni te haya vacas Porque no había vacas Open Ahora en inglés Y en esa puede ser Estados Unidos Eh Puede ser Estados Unidos Tranquilamente Ay me lo veo A Estados Unidos Siendo que todos están peando Porque es Estados Unidos Siendo que todos están peando Parece un pueblo Lucha estadounidense Ay Dios Pero me costumo Un lag había Vieron lo que me tardó En confirmar Que a Estados Unidos Le metí No Pareció un pueblo Estadounidense Hablaban en inglés Ya open No sé Y había vacas Que tenía que ver Pero bueno Patente Patente No es europea La patente Pero me parece un país Del inferior norte Diría que puede ser Rusia Puede ser un país De Europa Que no tiene Patente europea Y diría Más que nada País nórdico Por las generales De tránsito Que recién veo Que son algunas amarillas A ver Soy sincero No tengo aprendido Que países Nórdicos No tienen La patente europea Hay 4 o 5 países Nórdicos No sé Cuál de todos No tiene la patente europea Acá hay una patente europea Vieron Pero bueno Bueno No sé Pues una mezcla Tampoco uno Que esté cerca De Russia Justo se pasó Un auto ruso De un lado para el otro Puede ser Estonia Capaz Estonia Capaz A ver acá Si hay una info O algo El idioma Tampoco lo sé detectar Muy bien A ver acá ¿Qué dice? No Bandera no hay ahí Estoy flayando Parece la bandera de España La de acá Acá dice FL Creo que es ¿No? De Finlandia O sea Pese con F Yo diría que es Finlandia Bueno es Finlandia Bueno es cerca de Estonia Estuvo ahí nomás Mirá ahí nomás de Estonia No estuvo tan lejos Es mi 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 resolución Estuve bastante bien Estuve bastante bien Le pegué por el autobús ese O sea La apuesta es que me suena A un país nórdico Por la señal de tránsito Pero No sé exactamente cuál Bueno a ver Esto parece Latinoamérica Un país de África Estoy entre eso También puede ser un país Del sudeste asiático Y me quedo con esa opción Es un país del sudeste asiático Vamos a ver que idioma hablan Y con esto lo sacamos Eh El Gondo Anum Eh Ah ok 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 Podría ser Tailandia No Tailandia no No Tailandia no Eh Dejame pensar un segundo más Eh Uy Bueno están tirando todos los países Voy a tratar de tirar A un país que no hayan tirado Pero puede ser Laos Cambodia Eh Acá no dice nada Pero bueno es por ahí eh Es por ahí Es por ahí Ay Tailandia no creo que sea Porque no No me suena el idioma tailandés Si no ya lo tiraron Bueno a ver Vamos Iría por Laos y Cambodia Por Laos y Cambodia Y me queda una tercera oportunidad Por Chile Pero Laos y Cambodia Mi Malasia ya tiraron ¿No? Filipinas no es Porque en Filipinas salvan inglés Bueno es Laos o Cambodia Me voy a empezar con Laos Y Cambodia A ver que onda Cambodia Ah Tampoco Me garcharon Bueno me voy a tirar 50-50 Porque Estoy jugadísimo Ah Indonesia Como no se me ocurrió Indonesia Indonesia Siempre me pierdo ese país Siempre me pierdo ese país Pasa que acá lo tiraron Pero este no creo que es Indonesia Esto creo que es Polonia O algún país de eso Y baitearon Tipo tiraron No se Polonia Y parece la bandera de Indonesia Entonces como dicen No tiro Indonesia Porque ya tiraron el país Pero es mentira Es un bait Que acaban de tirar Y fue muy bueno Porque me sacaron Mis 50-50 Mi única posibilidad De tener el puto comodín Es Mónaco Ok Buena referencia Ahí en el chat Es Mónaco No es Polonia A veces no me doy cuenta Como están las banderas invertidas Bueno esto parece Un bosque nórdico La verdad Me voy a poder jugar Por Noruega Tranquilamente La verdad Bueno ahí tiraron Latvia No se porque habrán tirado Latvia No igual me parece Nórdico Porque las fotos son muy viejas No se si Si en el norte Hay fotos viejas Unas vacas por ahí País con vacas Y el flow parece medio No se si parece nórdico Así verdad Uy este bosque Boca de lobo esta Me parece el bosque Donde va Harry Potter Capaz es Inglaterra En una de esas ¿No? A ver acá Uy 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 No El que dice ahí Boludo No nos entiende nada Hola ahí Ay este cartel Me puede salvar la vida Pero no entiendo una goma Lo que dice No entiendo una goma Lo que dice Acá no puedo volar O ver algo Voy a empezar a arriesgar Me quedan 20 segundos Bueno vamos a arriesgar Vamos a arriesgar Me parece un bosque inglés De primera Dudo que sea Inglaterra Igual pero Bosque inglés de primero Mi segunda opción Voy a tirarla Para mi mi segunda opción Es Rusia Y mi última opción Es Hungría No sé Igual Hungría Ni siquiera mi opción La tiré por tirar Que era Portugal Uy menos mal Que nadie le llegó a pegar No lo puedo creer Que nadie le llegó a pegar Tengo otra oportunidad Sigo vivo amigos Sigo vivo Nadie le llegó a pegar No puede ser Boludo Que bien Que bien A ver esto Necesitamos buscar algún Algún Cuella esto Algún idioma Algo de eso Idioma Uy hay alguien que ya me pegó Y parece un Portugal Estos dos eh Portugal dos eh Me parece la revancha De Portugal Que dice ahí Uno se nota una goma El sol está en el sur Es un país En el inferio norte País europeo Yo me Ay no Portugal Portugal Que me queda poco tiempo Me voy a jugar Portugal Me parece Portugal No es Portugal Me cago en Me cago en Por favor Como le pegaron Que habrán visto Que habrán visto Póngase una portada Arroís por el otro lado Que fui Ah Había un recartel Ahí boludo España Estaba en español No vi ese cartel Se me pasó por alto Ese cartel Se me pasó por alto Ese cartel Pero no pasa nada Tranquilo Tranquilo Que estamos En la semifinal Estamos Estamos en la semifinal Y esto Esto Podría ser mucho lugar El sol está Más o menos Norte Norte Está Parece para algún país Del sur La verdad Y tiene pinta De Sudáfrica Australia La aposta Voy a tirar No sé en qué sentido En los autos Pero tiraría Sudáfrica A ver El sol Vamos a buscarlo De vuelta Por la duda El sol está Si está Es un país En el inferio Sur Me voy a tiraría A Sudáfrica Me voy a Sudáfrica Creo Acá de Australia Me parece que es Sudáfrica Pero no estoy seguro No es Sudáfrica Ah Llega a ser Nueva Zelanda Y me la corto Porque la van a sacar Nueva Zelanda No es Eh Ok Botswana Que me salió antes Ah Tambo Tambo Era Botswana Era Botswana Que me salió antes Que se parecía Sudáfrica No lo puedo creer Esto es la final de vuelta Es la finalísima Por segunda vez Por favor Por favor ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh Asociación Sao Barros Jardín A ver Tengo que decir Si esto es Ok Esto es Brasil Esto es Brasil Dice Flamengo En portugués Esto es Brasil No quiere decir Brasil o Portugal Ok Ay Por favor A ver Que onda acá A ver Que onda acá Tiene un aire Chino No Esto es un aire asiático Pero creo que es como Ok Esto es el Disney Será el Disney de China No lo puedo creer Es de Estados Unidos No sé qué país es No sé qué país es ¿Dónde hay Disney? Es un Disney ¿Qué Disney es? No, no es un Disney Es de Lego esto Boludo Es de Lego No puede ser un Disney Esto es una bandera No es la bandera de Lego ¿Qué país es esto, boludo? Sí De vuelta Bien 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 La gran Dinamarca La grandísima Dinamarca Vi una bandera de Dinamarca A lo lejos Vi una bandera de Dinamarca A lo lejos Y lo primero que tuve que hacer Es gritar No entendí por qué Estaba todo en inglés, boludo No sé de qué Dinamarca era O sea, no sé No tengo idea ¡Suscríbete al canal!